Todo afuera, por los talones ¿Ves que estoy vivo agachadito? No estoy cedaleando acá arriba Acá, acá patino Me agacho Vamos a Peter Gates Exacto ¡Ese es pura! ¡Ese es pura! For the part in my heart I feel it deep in my gut It's the thing I should be after So tired So tired